Recibimos con muchísimo gusto en el estudio al doctor Miguel Chena Yarse. Toda una trayectoria en la medicina, tanto en los hospitales oficiales como en la medicina privada. 50 años acaba de cumplir en el Issste, se dio ya su jubilación, le hicieron un muy bello homenaje apenas el pasado jueves, pero también son 50 años de atender en la medicina privada a los niños de Saltillo, uno de los pediatras más queridos, reconocidos y estimados de nuestra ciudad. Él nació en Puebla, pero lo hicimos saltillense desde que llegó a radicar a nuestra ciudad. Bienvenido, doctor. Un gusto muy grande tenerlo aquí. Muchas gracias. Oiga, doctor, ¿cómo le haces? 50 en el Issste y 50 en la medicina privada, pues son prácticamente 100 años de trabajo. Y usted está igual de joven y entero. Gracias. Completito y sobre todo con, me imagino que con muy grandes satisfacciones. Muchas satisfacciones. Sí, pues nada más trabajar con gusto, procurar hacer las cosas bien, como decía papá, a la primera, para que la gente te lo agradezca. A la primera y bien hecha las cosas. Y bien hecha. ¿Qué es para usted la medicina, doctor? Uy, pues fue eso. Mi modo de vida y el orgullo de ver que un niño llegó enfermo y se fue sano. Y se fue sano. Por lo menos se curó la enfermedad que te llevaba. ¿Qué es para usted un paciente? Pues un paciente es una persona que necesita mucha ayuda y que está muy, muy triste, está muy desolado y que necesita ayuda. ¿Llevó usted la cuenta de cuántos pacientes atendió en un lado y en otro? No. ¿Sigue atendiendo? Seguimos atendiendo. No, no llevó la cuenta. No llevó la cuenta. Imagínese nada más. Imagínese por lo menos cinco niños que, por mes, durante 50 años. Los que ha ayudado a traer al mundo. Al mundo. Cinco niños por mes durante 50 años. 12 por 5, 60 por 50. No, qué bárbaro. Doctor, la satisfacción más grande que le ha dado su ejercicio en la medicina. Bueno, pues la satisfacción más grande es encontrar una persona de 50, 60 años. Doctor, ¿todavía trabaja en el liste? Sí, aquí estoy. Oiga, pues si mi hijo tiene 45 años, si usted sigue igual, bueno, pues una gran satisfacción. Y que la gente me lo reconozca y me salude y me detenga, pues es la mejor satisfacción. Oiga, doctor, ¿no se esperaba usted ese bello homenaje que le hicieron sus compañeros en el liste? No, fue una sorpresa. ¿Fue su último día? Mi último día, mi última checada. Su última checada y nada, que lo estaban esperando con un festejo muy bonito. Sí, lo estaban esperando. Sí, normalmente despedimos a los compañeros a la hora que checamos con mariachi. No, pero aquí hubo un homenaje previo. No, no me lo tenía, no lo tenía presente porque no me habían dicho nada. Bueno, pues eso refleja el cariño que le tienen sus compañeros. Y me imagino que si hubieran convocado a mucha gente de Saltillo, ahí hubiera estado. Porque usted vaya que ha dejado huella, vaya que la gente lo quiere, lo estima. Porque además de ser usted un médico sumamente deficiente, pues también es una gran persona con todos sus pacientes. Y sobre todo, que todos los padres de familia cuando llegaban con sus niños con algún problema de salud, que es mucha la presión, los nervios y el estrés y todo, pues usted mandaba al niño ya en tratamiento y a los papás ya más relajados, siempre. Sí, 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 siempre. Siempre tuve la oportunidad de hablar con los padres en el liste. Por ejemplo, llega el niño, se interna y le entregamos al papá una hoja donde está el reglamento para los padres. En el que sabemos que para él la familia es un gran dolor el internamiento, pero el niño lo necesita. Y de nada serviría que el niño estuviera aislado y que la contaminación llegara a través del papá, la mamá, la abuelita, la comadre, la vecina. Tienen que apegarse al reglamento. Hay que apegarse al reglamento y pedimos que nada más sea un papá y mamá quien cuida al niño y que se vayan turnando y que eviten andar por todo el hospital porque el hospital es un foco de contagio y sobre todo de gérmenes que ya son resistentes a los antibióticos. Y con mayor razón hay que extrema cuidar. Y llevan y meten y sacan muchas cosas, hasta cobijas, colchones para dormir en la noche. Bueno, viene a cuidar o viene a dormir. O viene a contaminar. O viene a contaminar, sí. Porque somos muy estrictos en el departamento de pediatría. Con toda la razón del mundo. Porque los niños son muy débiles y sobre todo los niños pequeños. Y afortunadamente tenemos el programa de la lactancia materna. Este programa nació allá en 1987 y certificamos el hospital en el año 2000. Afortunadamente fue un programa que pegó muy fuerte y que tuvimos mucha, mucha audiencia. Ahí veíamos a todos los niños al nacer. Le damos una plática al pie de la cama de la mamá. Los jueves a las 8 de la mañana les pasamos una plática especialmente diseñada para ellos, con videos, para convencerlos que una mamá que trabaja puede tener un niño sano. Lo único que necesitamos es que tenga voluntad, que lo ame, no nada más que lo quiera. Y que haga todo el esfuerzo por producir leche. Tiene dos meses de incapacidad para hacerlo. Suficiente. Una perrita tiene ocho bebés y no tiene ginecólogo, no tiene obstetra, no tiene pediatra, no tiene hospital, no tiene ni marido. Y la perrita asista a los ocho hijos cuando nacen, limpia, atiende al bebé que nace ciego y sin caminar. Si necesita reanimarlo, lo reanime a ella sola. Porque nosotros no podemos. Tenemos que tomar esos ejemplos. Sí, todos los animalitos se valen por sí mismos. Y entonces lo primero que hace el bebé es caminar, porque si no camina no sobrevive. Camina y busca a su mamá. ¿Cómo la busca? A través del olfato. Por eso, fíjense, ahora estamos bañando a los niños a las 24 horas de nacidos para que se acostumbren al olor de su mamá. ¿De dónde lo copiamos? De los animalitos. ¿De la naturaleza? De la naturaleza. Simplemente la naturaleza es sabia y ahí está la prueba. El bebé busca a su mamá, la encuentra y nunca se equivoca ni de mamá ni la mamá se equivoca de niño, aunque haya muchos. Y toda esa dinámica ya está dentro de las políticas públicas del sector salud en nuestro país. Se supone que México firmó un acuerdo en Turín, Italia, que a partir del año 2000, todos los niños nacidos en México deberían recibir seno materno por lo menos seis meses. Por obligación. Por lo menos. A la fecha no se hace. La voluntad política para aplicar las políticas en materia de salud que le siga haciendo tanto daño a nuestro país. Doctor, a usted cuando llega de Puebla a radicar a Saltillo, a trabajar en Saltillo, pues le tocó casi nuevo el hospital José María Rodríguez de Vista en la calle de Murguía. Sí. Casi nuevo, tenía dos años. Casi nuevo, dos años. Se inauguró en el 71, yo llegué en el 73. Todavía olía nuevo. Sí, y además es un hospital muy bien hecho. Muy bonito, muy bonito, muy buenos recuerdos de ese hospital. Muchos compañerismo. Y hoy está olvidado y abandonado ahí. Abandonado. Es una lástima porque es un hospital bien hecho. Y le tocó estrenar el nuevo hospital general de Vista. El nuevo nos tocó, pero desgraciadamente ese hospital... ¿Por qué tantas deficiencias tan pronto? Si era un hospital muy nuevo. Pues muy nuevo, se lo acabaron muy pronto. Para mí, que la construcción de este hospital fue así a la carrera, para cubrir la foto, porque así iba el señor presidente. Y seguramente fue una compañía particular de personas que no saben de medicina, porque la distribución de los... de todo el hospital, los departamentos no están bien hechos. Nosotros, por ejemplo, para meter a un niño a un privado, porque necesita estar aislado, tenemos que quedar la puerta para que entre la camilla. ¡Ay, Dios santo! ¿Para que entre la camilla hay que quitar las puertas? Exacto, porque no cabe la camilla. Entonces, pues no lo diseñó un médico. ¿O no tomaron en cuenta los médicos para diseñar el...? No tomaron en cuenta los médicos. Y desgraciadamente yo pienso que es material de segunda. ¿Material de segunda? Porque ya a los dos, tres años ya teníamos baches en el piso, que supuestamente era mármol, o no sé. ¿En los pasillos? En los pasillos, en todos lados. Ah, pero iba a tener helipuerto, aunque no tenía suficientes quirófanos. Que nunca se usó, porque dijeron que no soportaba el peso de un helicóptero. Nunca, nunca se ha usado. Un verdadero fraude. Mucho. Un verdadero fraude, y que sin consecuencias. No. Y que la derechohabiencia es la que está pagando todas esas deficiencias, porque es muy pronto para que esté tan deteriorado. Sí. Pero además hubo varias que nunca se estrenaron. Nunca. No tenemos rayos X desde hace dos años. Desde hace dos años no hay rayos X. No hay rayos X. ¡Cacaray! Están poniendo uno nuevo, pero ya tiene mucho tiempo ahí, no se ha inaugurado. Teníamos seis portátiles de rayos X. Pues empezaron a hacer de uno en uno, ya se acabaron. Ahora nos hacen favor de, en el hospital general de tomar las fotos o en el hospital del adulto mayor. Y todo lo que no podemos hacer, pues, se deriva a la clínica de Don Bosco. ¡Ah, caray! Subrogando servicios. Subrogando servicios a Don Bosco. Y los dueños de los hospitales privados haciendo los negocios de su vida. De su vida. Doctor, y cuando ustedes expresan esas, todas esas inquietudes por tantas irregularidades, ¿qué les dicen los directivos del Issste? Nada. No hay respuesta. Oficios, oficios, oficios. Nada. Lo que también es inhumano es que cuando hay donadores de sangre, nomás te dan 20 fichas. Sí. Y si llegaste a las 4 de la mañana alcanza, si no, los que llegan a las 6 de los donadores ya no alcanzan. Y los pacientes ahí están esperando que no les autorizan las intervenciones quirúrgicas porque no hay donadores. Sí. Pero es increíble que en pleno siglo XXI nomás demos 20 fichas. Sí. Y que se esperen, que se vengan mañana los que siguen. Y también otras fichas para las, para las recetas. Nada más, determinado número de recetas. 400 gentes ahí formadas para recibir los medicamentos. 400 personas han llegado a los medicamentos. Calculado así todo el día. Y nomás dan, y nomás surten 60 recetas aquí informadas. Pero en la mañana, por ejemplo, usted puede ver dos filas y hay que contar fácilmente 40. ¿Qué siente un médico al ver todo eso? Yo siento horrible y lo peor de todo es que me va a tocar. Además... Al ratito la generación que no conocí, ni me conocieron, pues voy a estar formando la fila. Haciendo filas. Viendo como mis compañeros que los veo por ahí. Haciendo la fila para sacar los medicamentos. ¿Por qué? Porque nadie los conoce. Y si los conocen... Pero nos dijeron que íbamos a estar como en Dinamarca. Ah, sí. No, sí. Eso nos dijeron. Pero la calle Dinamarca de aquí. La calle Dinamarca. Lamentable. Con bachas y todo. Lamentable. 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 Muy lamentable todo esto. Doctor, se jubiló en el Issste. ¿Va a seguir ejerciendo en la medicina privada? En la pedrada. Sí, aquí en Veracruz 259 tiene su casa. Mucho tiempo estuvo en Beca Ranza, ¿verdad? Beca Ranza. Sí recuerdo ahí su consultorio. Ahí donde estaban a un lado de las brasas. Y después de ahí me pasé a Reynosa. Ahí duré 14 años. Después me fui a donde estoy actualmente, que era la casa familiar. Me cambié a Bugambilias. Y esa casa la convertí en siete departamentos para médicos, compañeros que están trabajando conmigo ya desde entonces. Ah, qué bien. Ya de manera integral tienes todo su equipo ahí. Tiene todo mi equipo. Doctor, ¿qué es para usted la ciudad de Saltillo? Mire, pues la ciudad de Saltillo, muchas gracias. ¿Por qué? Porque me trató tan maravillosamente que en mi ciudad yo creo que me hubieran tratado como me trataron aquí. Yo llegué al Seguro Social el día 15 de marzo del 73. Y el día primero de abril llegué al Issste y la persona que me recibió ahí fue el doctor Verdusco, que entonces era residente. El doctor Raimundo Verdusco. Raimundo Verdusco. ¿Qué es usted el director? No, doctor, soy el jefe de residentes. Le digo, uy, pues con esa lengua que tiene va para político que vuela. Y mírelo. Secretario de Salud en muchas ocasiones de nuestro estado. Ya me presentó el doctor Idelfonso Villarello y desde entonces me quedé. ¿Don Idelfonso Villarello? Don Idelfonso Villarello. Y su hermano era el pediatra de entonces, pero como él trabajaba conmigo en el Seguro Social en el turno nocturno, me pidió que le hiciera una suplencia y empecé el día primero de abril. Por eso me retiré el primero de abril. Cumpliditos los 50 años. Cumpliditos los 50 años. Qué árbol. Sí. Oiga, doctor, y aquí lo adoptamos ya como saltillense y usted sé que va a vivir en Saltillo, pero en Puebla no lo extrañan. Mis familias, nada más. ¿Va seguido a Puebla? Sí, voy seguido. Sobre todo cuando están enfermos voy. Voy muy seguido. ¿Qué extraña más de Puebla? ¿La comida? ¿Los chiles en hogada? Todo, los chiles en hogada, el mole poblano, el pipián, las tortas de queso, no, toda la comida. ¿Y de la comida de acá del norte, qué le gusta más, doctor? Pues todo. Y aquí pues nada más carne asada. La carnita asada. La carne asada. Doctor, ¿qué hay detrás del doctor Miguel Chenayarse para que haya trabajado todo este tiempo con esa entrega, esas ganas, esa voluntad, pero para que lo siga haciendo? Atrás de usted, ¿qué hay para...? ¿Qué es lo que lo motiva? Pues nada, el ejemplo de mi padre. ¿Él era médico también? No, él fue líder obrero. Líder obrero. Tres años de primaria, autodidacta en seguridad social, líder obrero. Llegó a ser el secretario de acción social con el señor Fidel Velázquez durante muchos años. Y fue el representante obrero ante el Seguro Social. Él se retiró a los 50 años como representante obrero en la canasta básica, en los salarios mínimos y en... ¿Qué otra parte? Salarios mínimos. Ah, y en... ¿Cuál otro? Cuando había verdaderos líderes obreros... Verdaderos líderes obreros. ...que verdaderamente trabajaban por sus compañeros. Se peleaba con Salinas de Gortari, porque era el representante del gobierno, con Echeverría. Y lo único que ganaba era el 6, 7, lo más que ganaba era el 8% para los aumentos en el salario mínimo. Entonces ya sabemos por qué es usted tan claro y tan preciso siempre en sus fundamentos y en sus argumentos. Felicidades. Mire, están llegando un número importante de mensajes. Nos dicen aquí, de la terminación 46, saludos al doctor Chena. Usted le salvó la vida a mi bebé cuando tenía 8 meses. Ahora ella tiene 24 y es médico internista. Fíjese nada más. Otro mensaje. Muchas felicidades al doctor Chena. Fue el pediatra de mis hijos en el Issste. Ellas nacieron en 80, en 84 y en 86. Dios lo bendiga siempre. Larga vida, doctor. Otro mensaje. Mi reconocimiento al doctor Chena, pediatra de mis hijos. Siempre muy profesional y excelente persona. Muchas felicidades. La maestra Irma Barrios. Muy querida por todos nosotros ella. Otro mensaje. Muchas felicidades al doctor Chena. Muy buen doctor. Dios lo bendiga y lo proteja siempre. Él hace 40 años le detectó una lesión cerebral a mi hijo. En la familia lo apreciamos mucho. Otro mensaje. La terminación 65. Gracias por informarnos, Chuchuy. Y muchas bendiciones al doctor Chena. Que Dios lo bendiga. Mándele un gran saludo de parte del ingeniero agrónomo Jesús Contreras Hernández. Ah, que le mande un saludo al ingeniero Jesús Contreras Hernández y de parte de don Pedro Emilio Becerra. Saludos al doctor. Gracias. Otro mensaje. Una gran felicitación para el doctor Chena. Gracias a él sigo vivo. Me atendió de una fiebre escarlatina. Dios lo bendiga siempre. No nos da su nombre. Otro mensaje. Dice el doctor Chena. Tendrá consultorio en su domicilio. Ya que tengo una nieta. Y cuando se enferma hay ocasiones de esperar hasta en la tarde. Porque en las mañanas no consultan. Quisiéramos tener una opción con el doctor Chena. Ya que es muy bueno. Saber que tenemos un doctor así tan bueno y tan responsable es muy importante. Felicidades a su noticiario. Y por favor si nos puede pasar el domicilio de su consulta particular. Con todo gusto le pasamos el mensaje aquí al doctor. Nos dijo Calle Veracruz. Calle Veracruz 259. Calle Veracruz. La cuadra del Boulevard de Carranza. Calle Veracruz 259. Muy cerca del Boulevard Carranza. ¿Su número? 259. ¿Pero el teléfono? Ah, 844. 415-7344. 415-7344. Es el consultorio del doctor Miguel Chena. ¿Y el horario? El horario pues ya ahora va a ser de 11 a 2 y de 4 a 8. De 11 a 2 y de 4 a 8. Ya va a estar consultando mañana y tarde en su consultorio. Así es. Para atender, seguir atendiendo a los niños saltillenses. También Alicia Jiménez Trejo le manda saludos al doctor Chena. Tuve el gusto de trabajar con él en el hospital del niño. También el hospital del niño, toda una historia. Mucho de una historia. Toda una historia. Me tocó atender, llegando el gobernador, este, Flores Tapia. Ya atendía a sus nietos, a sus hijos de Francisco, su hijo Francisco. Y me tocó entrar a su domicilio cuando era todavía el propuesto gobernador. Y le estaban haciendo, el pintor estaba haciendo su pintura. Su imagen. Su imagen. Y ya que terminé de atender al paciente, me dice, le dice la señora, doña Isabel. Doña Isabel Amalia David. Oye, Francisco, Oscar, necesito dinero para pagarle al doctor. Dame 100 pesos. Y saca la cartera y me dice, ay, doctor, mire, un gobernador. Y no tiene ni dinero. A ver tú, consígame 100 pesos, a ver dónde lo consigues. Para pagarle al doctor. Y me tocó pedirle a la señora que hiciera un hospital, a la señora Amalia. Sí, doctor, ya lo tenemos contemplado. Y usted se va a ir con nosotros, ¿sí? Tuve la fortuna de ser el primer jefe de servicio. Y me tocó recibir a los primeros 10 médicos que llegaron directamente de México. ¿A los primeros 10 médicos? 10 médicos, sí. Oiga, también en su momento fue un hospital que era punta de lanza a nivel nacional, ¿verdad? Fue el... Y con el nombre del pediatra más importante de México, originario de Coahuila. Coahuila, sí. Don Federico Gómez Sánchez. Don Federico Gómez Sánchez. Están llegando más mensajes, doctor. Muchas gracias. Usted es muy querido. Muchas gracias. Mire, saludos al doctor Miguel Chena, excelente pediatra, pero no nos dan el nombre. Otro mensaje acá nos dice, buenos días, señor Jiménez. Le envío un cordial saludo al doctor Chena. Lo conocí en el Hospital del Issste de la Calzada de Murguía. Felicidades, atentamente, Dolores Hernández Ramos, jefa de enfermeras de aquella época. La enfermera Lolita, muy querida también, sí me acuerdo de ella. Mucho. Otro mensaje dice, Chuchu, y muchas felicidades para el doctor Chena, un gran pediatra. Mi admiración y respeto para que él disfrute mucho su jubilación. El pediatra de mi hijo en el Issste, un excelente programa. Qué bueno que lo invitaron, la familia Gloria de Valle de las Flores. Otro mensaje dice, felicidades al doctor Chena Yarse. Tuve el gusto de trabajar con él en el Hospital del Niño hace ya muchos años y él sigue igual de joven. ¿Verdad que sí? Si yo le digo, mire, muy joven y muy conservado el doctor. Muchas gracias. Otro mensaje dice, muchas felicidades al doctor Chena. Él atendió a mi niño hace 20 años, es un excelente médico. Saludos desde Lomas Verdes, que Dios lo bendiga. Otro mensaje dice, de parte de la familia Rada Montoya. Un abrazo muy grande para el doctor. Gracias por haber atendido muchas veces a mi hijo Heriberto Javier de Bebé hasta sus tres años. Hoy tiene 34 actualmente. Gracias, doctor Chena. De cariño le decíamos que usted era su segundo papá, porque lo cuidó verdaderamente muy bien. Qué bonito mensaje. Otro mensaje, saludos al doctor Chena. Estimado doctor Chena, no desperdice su sabiduría y siga trabajando como siempre lo ha hecho, con tanto amor a su profesión. Que Dios me lo bendiga. Pero también se merece descansar, no sean así. Otro mensaje. Yo trabajé en el hospital universitario. Saludos para él y para todo su equipo. Es un excelente pediatra. No nos da su nombre. Otro mensaje. El doctor Chena atendió a mi niña hace 37 años. Excelente médico. Dios lo bendiga siempre. Otro mensaje. Abrazo al doctor Chena. Fui su alumno en el internado del Issste. Excelente médico, pero mejor maestro. Es el doctor José Luis Aguirre, que le manda muchos saludos también. Y así siguen llegando mensajes. Bueno, doctor, pues cosechando lo que sembró durante tantos años. La gente de Saltillo lo quiere muchísimo y ahí están tantas felicitaciones. Mire, una más. Felicitaciones y saludos al doctor Miguel Chena de la familia Cárdenas Chávez. Atendió a nuestra hija, Jessica Yajaira, que se nos puso muy malita y él nos auxilió de excelente manera. De esto hace ya 40 años. Y siempre lo seguimos con nuestras hijas cuando eran pequeñas. Doctor, felicidades. Otro mensaje para el doctor Chena de parte de Susana Guadalupe Santos. Gracias por todo su apoyo desde hace 45 años. Y así siguen llegando mensajes. Se los vamos a pasar todos, doctor, para que usted los tenga y sepa quiénes le enviaron todos estos saludos. Muy amables. Muy contentos y muy satisfechos de que nos haya visitado el día de hoy. Muchas gracias. Y muy orgullosos de tener en Saltillo a médicos de su capacidad, de su profesionalismo, pero sobre todo de esa entrega por sus pacientes. ¿Y qué sería de las instituciones de Saltillo si no hubieran pasado por ahí médicos como usted? Muchas gracias. Se imagina. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Qué bonitos mensajes. El cariño de la gente, pues ahí está reflejado. Ahí está. Muchas gracias. Se los agradezco todo. Esta es su casa, doctor. Muy amable. Muchas gracias.